La brújula de La Rioja, Onda Cero. Veinte minutos faltan para alcanzar las ocho de la tarde. Como cada viernes a estas horas, nos toca viajar por la red, nos toca adentrarnos en internet, en esas redes sociales, en todo lo que ha sido más o menos motivo de acaparar la atención de todos los usuarios y quién mejor para hacer con nosotros este recorrido que Ángel Andrés, de Canet Comunicaciones. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Comenzamos, como es habitual, por eso que ha sido Trending Topic y hoy veo que el menú tiene un poco de polémica política, también de recuerdo a una figura que ha desaparecido y alguna que otra cosa más. Efectivamente, vamos a comenzar con parte del Trending Topic. Durante todo el día se ha hablado, ha quemado completamente la red, Alvise, esa es una de las palabras que salen en nuestro Trending Topic. Si no lo conocemos, yo os lo presento. Alvise es un periodista con miles, además, de seguidores en redes sociales y conocido también por su polémica. Es siempre polémico. Alvise Pérez ha viralizado un tuit con la imagen del resultado del test PCR positivo con el nombre, apellidos y fecha de nacimiento del exministro de Sanidad, de Salvador Illa, fechado el pasado 6 de febrero. Lo ha borrado, pero ha habido respuestas rápidas. Esto de las redes sociales, si enciendes la mecha, ojo porque es muy probable que te explote el petardo en las manos. El propio PSC ha denunciado a Alvise Pérez porque ve un presunto delito de falsedad documental y pide a la Fiscalía impulsar una investigación judicial sobre la publicación. Ojo con el doble firo de las redes sociales, ojo todo el mundo con las fake news. Sobre todo cuando se manejan informaciones que no están contrastadas y que pueden exponer a quien las publica a las futuras acciones judiciales por parte de quien se siente agraviado por ellas. También tenemos como protagonista hoy a un expresidente del gobierno y hablando precisamente de las relaciones de su partido con otro con el que co-gobierna España. Pues el segundo trending topic del día de hoy, nombre y apellido Felipe González, ha sido trending topic absoluto durante todo el día por las siguientes declaraciones a la pregunta, esta es la pregunta que le hace un periodista, ¿qué le parecen las disensiones entre Podemos y PSOE en estos momentos? Bueno, pues él responde lo siguiente. Eso no es una pregunta, es una tesis doctoral. Es exactamente igual que lo que dijo del exilio de los republicanos con el exilio actual, exactamente la misma línea. Yo creo que debería insistir mucho más en eso, porque en política cuando se mete la pata y todos la metemos, lo más oportuno es sacarla rápido y yo no quiero que la saque rápido. Avalancha absoluta de tuits para todos los gustos y a Felipe González la verdad es que le han dado hasta en el carmen de identidad. Es también lo que suele pasar cuando se confrontan ideas en las redes sociales, pues hay para unos, para otros y al final prácticamente para todos. También hoy ha habido una despedida muy sentida de una de las figuras de la música de jazz. Efectivamente, el mundo del jazz llora a uno de los más grandes de este estilo musical. Merece la pena escuchar. Ahí tenemos de fondo las manos increíbles de este auténtico maestro del jazz. Bueno, pues tristemente este músico ha sido trending topic, como decíamos, por su fallecimiento. Muere a los 79 años, Chick Corea, leyenda del jazz. El compositor y pianista fue pionero del jazz fusión y en sus siete décadas de carrera, que comenzó con Miles Davis, pues ganó, ojo, nada más y nada menos que 23 Grammy. Y me voy a quedar con un mensaje de despedida que el propio artista dejó en su perfil de Facebook. Mira qué cosa más bonita. Dice lo siguiente, palabras textuales del propio Chick. Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado en mi viaje a mantener ardiendo el fuego de la música. El mundo no solo necesita más artistas, sino también un montón de diversión. A todos mis músicos, amigos, que han sido mi familia, ha sido un honor y una bendición aprender y tocar con vosotros. Mi misión siempre fue llevar a donde pudiera la alegría de la creatividad. Y haberlo logrado con los artistas que he admirado, se convirtió en la riqueza de mi vida. Esta misma tarde hemos podido escuchar en Julia en la Onda el testimonio de algunos de los amigos y colaboradores de Chick Corea aquí en nuestro país que se habían enterado prácticamente por sorpresa de la muerte de este genio del jazz que estaba enfermo, pero no debía ser muy conocido por muchos de sus amigos y así han sido sorprendidos por esta trágica noticia. También tenemos un trending topic aquí en nuestra comunidad y que está relacionado con una campaña de crowdfunding que lleva a cabo un emblemático establecimiento de nuestra capital. Eso es, lo he metido dentro de los trending topics porque sin duda es algo que me gustaría también que fuera trending topic y que lo escucháramos. El Dorado, otra campaña de crowdfunding. Hoy en día comenzó el Estéreo Bar, el lugar de referencia en Logroño, por sus actuaciones musicales y ahora lo lleva haciendo una semana el mítico Dorado. Su música, su paciencia, tirando las cañas de cerveza, su ambiente, son algunas de las cosas que hemos disfrutado sus clientes. Parece que era una luz que se apagaba, pero en La Rioja no nos permitimos cosas así. Así que Alberto, su dueño, nos lo contaba hace un momentito que hemos hablado con él. Declaraciones para Onda Cero. Esta campaña la han creado unos amigos, clientes, que son ya parte de mi familia. Son 29 años de historia, nos gustaría hacer los 30 años a final de este mismo. Pero bueno, ante las restricciones por la pandemia, el bar ha llegado a un límite y su capacidad para continuar por sí mismo es prácticamente imposible. La iniciativa, como te digo, parte de clientes, amigos y a los que consideramos familia. Bueno, pues ahora mismo llevamos una semana. La verdad que está siendo todo un éxito, estamos muy contentos. A día de hoy llevamos 18.000 euros, pero quisiéramos llegar a lo más posible, está claro. Esos 18.000 euros, por supuesto, no son reales. Hay que quitar porcentaje de un 20% que se va a Hacienda, hay que quitar un 5% que es para los que han creado, la empresa que ha creado la plataforma y demás. Pero bueno, el caso es que todo el que quiera colaborar puede hacerlo entrando en la página www.cococucu.com. Así que muchas gracias a todos de antemano y, por favor, difundirlo en las redes sociales. En tiempos de pandemia también existe la solidaridad y si hay algo que nos toca la vena sensible a los riojanos son los bares, efectivamente. Y más gente como la del Dorado, que son los primeros cuando hay que ser solidarios con campañas como las que hacen en Navidad para los niños más desfavorecidos, entre otras muchas cosas. Da un datito solamente. El Estéreo, con una campaña, con esta campaña, pedían un mínimo de 9.000 euros, un óptimo de 18.000 y han conseguido 23.300. El Dorado va por buen camino y así que ya lo escuchaba, si quieres participar, www.cococucu.com. Pues a colaborar con estas iniciativas para tratar de salvar la economía de estos negocios que lo están pasando tan francamente mal. Y terminamos, Ángel, si te parece, con esa curiosidad. Y es que parece que Facebook no se espía y de alguna manera se puede solucionar. Dime si no te ha pasado a ti, Javier, en alguna ocasión que has estado hablando con tu familia, con tus amigos de algo y de repente has visto eso en publicidad en Facebook. ¿Te ha pasado alguna ocasión? Pues mira, en Facebook concretamente no porque no soy usuario. Pero en alguna otra plataforma sí que aparecen de repente banners y cosas muy frecuentemente. Bueno, pues esto realmente se ha estudiado y demás. No es exactamente así. No es que nos estén escuchando y luego nos ponen la publicidad. Pero sí que lo que realmente nos espía son situaciones como, por ejemplo, ¿qué hemos comprado? Sobre todo al usar tarjetas de puntos o al relacionar estas compras y pagos electrónicos con nuestro correo. ¿Dónde hemos estado? Porque Facebook nos sigue allá donde vayamos, no solo a través del GPS, sino también a través de las direcciones IP que usamos, ojo, o los puntos de acceso a los que nos conectamos. También las aplicaciones que hemos usado porque confronta y se conecta con el propio Facebook. ¿Dónde hemos hecho clic? Ese célebre píxel de control de Facebook que permite que nuestro historial de navegación esté a disposición de los anunciantes. O también simplemente que nos interesa, esos posts al que damos a me gusta. ¿Cómo quitarlo? Bueno, ¿cómo quitarlo de Facebook para sentirnos un poquito más vigilados? Lo voy a decir más o menos rápido, pero la gente puede utilizar también nuestro podcast y demás para volver a escucharlo, que entren en la aplicación, en la página web, y así si quieren lo escuchan y lo hacen con tranquilidad. Rápidamente, dispositivos iPad o iPhone. La opción ajustes, privacidad, publicidad, y luego habilitando la opción limitar seguimiento. Dispositivos Android. Ajustes, Google, anuncios, deshabilitar la función de personalización de anuncios. Y en el navegador, en Chrome o otro navegador cualquiera, abrir la configuración, ajustes, privacidad, habilita la opción enviar una solicitud de no seguimiento con tu tráfico de navegación. Y bueno, pues estaremos un poquito más tranquilos. Pues ahí quedan esos consejos que nos da Ángel Andrés para que tengamos un mayor control de qué es lo que ocurre cuando nosotros nos conectamos con las redes sociales y para evitar que tengamos visitas que ya no son tanto en materia de espionaje, pero sí que pueden molestarnos o incomodarnos cuando estamos haciendo uso de estas plataformas. Ángel, el próximo viernes más novedades, más trending topics y más curiosidades de todo lo que ocurre en las redes sociales aquí, como siempre, en la brújula de La Rioja Cultura. Muy buenas tardes, gracias y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias a todos.